¡Somos escrúpulos! 1,2,3 2,3 2,4 3,4 4,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 ¡Gracias! 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 ¿Está roto? ¡Mirad por nuestro viejo! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buenos son los tripis que me como! ¡Qué buenos son que nos llevan de excursión! ¡Qué buenos son los tripis que me como! 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 ¡Qué buenos son los tripis que me como!